y 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 e todos meus amores gente já cheguei em casa como eu falei pra vocês né pesquisar os preços aí e na internet está mais em conta então que eu resolvi fazer gente comprei minha televisão pela internet nos próximos dias está aí chegando estou muito 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 feliz quase que não deu certo porque o que acontece o cartão de crédito faltou né R$8,00 para poder efetuar a compra Y gente, yo intento no matotón en la cabeza Como es que yo iba a hacer, pero gracias a Dios que conseguí Deu todo cierto Mostré también, leí para ustedes un poco en el supermercado Y compré 2 cosas que yo estaba con mucha, mucha, mucha necesidad A otra no conseguí comprar Pero voy a ver si compro después Entonces es eso gente, voy a mostrar para ustedes Las cosas que yo compré Gente, estoy muy, muy feliz Y muy gracias mis amores por todo Ay, Dios mío, ya no vejo nada más que la televisión llegar Ya no vejo ahora está montadinha Para me assistir a mi televisión Assertir mis vídeos no Youtube Gente, ay, Dios, gratidão Señor Portulo, y gratidão a ustedes también Né, mis amores, que si no fossem las oraciones de ustedes Las cosas buenas que ustedes me desejan Todo día, nada disso estaría acontecendo Estoy muy, muy feliz y grato Entonces es eso, voy a mostrar aquí para ustedes Lo que fue que yo compré Ay, mis amores, lo que yo compré fue una chinela Tamaño 39, 40 Gente, mi pé es muy pequeño Comprei porque yo estaba con extrema Y extrema, extrema, extrema Necessidad mismo Que a mi otra que yo tengo Por aquí está toda comida A otra está toda descolada Y también, gente, compré 4 sabonetes Que yo estaba muy precisando Y el total Deu 28 Ó, 28,19 A chinela fue 23 O, 22,39 Y el sabonete Deu 5,80 Então, gente, yo compré esto Y ahí, solo aguardar Ahora, mi televisión Todo Então, es eso, mis amores Ó, deje su like Se você gostou Se inscreva no canal Caso no escribe E no escribe Ative o sininho de notificações Para cuando yo postar O vídeo Da televisión Chegando Y mandar para ustedes También Deje mucho, mucho, mucho Like También Voy a dejar Unos videos No final No, no Deje de assistir Ó, un beijo No corazón Fiquem todos Com Deus E hasta la próxima Tchau